Está grabando Pero tiene audio, o sea, tiene micro Si, tienes algo de... Discuter Este es mi mensaje Un nuevo video Le tiraste una ¡Me ha dado la atención! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí tenemos una Apex Aquí tenemos la de color, como podéis ver, azul Y 600 milímetros ¡Ah, vale! ¡Qué locura! No sé si se está viendo bien, pero madre mía Sí, la GoPro tiene su vida Sí, la GoPro tiene su vida Mira que niña ¿Quieres? Alá, 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 alá Más o menos ¡Suscríbete! 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 en el skatepark, aquí está la Apex va a ser estrenada pero lo que os voy a contar ahora es más importante como podéis observar espérate que voy a sacaros de aquí voy a sacaros de aquí como podéis observar estoy en el skatepark por la mañana solo, pero porque tengo una noticia muy importante y es que hoy viernes 23 de octubre es el último día que puedo enviar una ronda mía de 45 segundos aquí en el skatepark para poder clasificarme al campeonato de España o sea, no sabéis lo emocionado que me puse cuando lo escuché y justamente hoy es el último día, al menos me he dado cuenta y como ayer estuvo lloviendo todo el día no pude venir y hoy he tenido que rastrillar con eso esto, ya tengo una ronda pensada ahora la cosa es plancharla entonces voy a practicar justo con la nueva tabla estoy un poco así o sea, no sé ni qué pensar es todo como muy rápido pasa rápido pero vamos, tengo que practicar y esperar a que venga Octa que me voy a grabar así que nada os voy contando el proceso de práctica voy a meter aquí voy a meter aquí vale, pues aquí estamos sigue mojado esto claro, porque tengo que estrenar la Apex no sé ni cómo va todavía bueno, entonces la idea de la ronda es es verdad que me la tengo que cronometrar también vale, me voy a cronometrar son ahora un minuto y cuarenta de grabación vale, pues cuando lleve dos minutos salto vale, entonces la idea es cuando venga por aquí vale, tres dos uno pim vengo por aquí vale backflip whip nada más empezar vale, llego le doy la vuelta vengo por aquí kikles, kikles que no he planchado nunca pero sí que voy a planchar vale vengo por aquí finger dropping tu aéreo buttercup vale vengo por aquí vengo por aquí tres sweep escaleras vale, vengo por aquí no voy a ni pisarlo pim, pim, pim vengo por aquí pim, 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 pim pim, 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 pim aéreo abrir en pirámide pim, 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 pim pim, pim, pim ahora aquí whip front scooter flip vale y para finalizar esta es la parte más difícil de todo el este flare y esto han sido un minuto mierda me he dado cuenta que no he limpiado el fly out de vuelta así que voy a limpear un poco por aquí se supone que tengo que planchar kikles, kikles un truco que hasta la fecha no he planchado ni con un pie voy a hacer hincapié en eso porque mierda está entrando toda la mierda al bowl hasta la fecha kikles, kikles, kikles no he planchado y está dentro de una ronda con otros trucos que tampoco es que planchen muy a menudo pero sé que los voy a planchar no sé por qué voy a quitar esta basura de aquí necesito que planchar kikles, kikles y kikles, kikles no es moco de pavo qué barbaridad ayer que vine a ver si en algún momento he dejado de llover y podía practicar algo con la nueva tabla nada diluviando todo el rato y una forma voy a tirar un buttercup primero para ver cómo se siente ya lo he tirado en un momento y se ve bastante fresco y luego voy a tirar un backflip a ver ahí va hay habido talonada como se llama voy a tirarla otra vez vale vale bien no sé si ha pillado la cámara un poco ahí ahora voy a tirar un backflip primer backflip con esta tabla let's go esta la carrilla es como patear cohetes también tendría que grabarla un poco voy a ir por aquí paso esta islita y vengo por aquí esto me está taladrando vale primer backflip con esta tabla vamos a ver cómo va realmente tengo que lanzar un backflip whip en la ronda así que más me vale darle bien salen solos sale mucho más fácil que con mitad de lo normal he sentido como que salía y ya estaba ahí abajo arriba como veis he tenido que poner esto sin sin tapa de dirección porque si no no giraba entonces espero que no se me me tarroña o se me rompa así que voy a tirar otro backflip sale muchísimo o sea casi no estoy diciendo nada me paso me paso voy a tener que meterle me cago en la puta tu el agua tú el agua tú me paso en la puta que lo voy a tirar y ya está y ya está tomo un bucho y ya está 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 segundos con todo lo que pudiese en todo el skatepark lo que pasa es que la parte de abajo estaba mojada y luego un truco a secas que fuese pues eso el mejor truco entonces como por la tarde no estaba lloviendo intenté repetir la ronda con algunas modificaciones porque claro no lo había planchado se había puesto a llover y la idea era planchar flair y bueno ya lo veréis cambié también el mejor truco así que esto con ello no no Cuidado, cuida, cuida Cuidado, cuida, cuida Cuidado, cuida Cuidado, cuida Cuidado, cuida, cuida Cuidado, cuida Cuidado, cuida Cuidado